¿No ha ido bien? No dirás que no te lo dije. Déjame en paz. ¿Dejarte en paz? Perdido e indefenso entre tantos peligros. Jamás. Vale, ya basta. ¿Quién eres en realidad? Taron Malikos. Era Jedi. Igual que tú. Tenemos mucho en común. Eso lo dudo. ¿Sí? Sobrevivimos a la purga. Mis tropas me traicionaron. Me vi obligado a acabar con ellos y escapé a este... Lugar desolado. La oscuridad casi... Me atrapó. Pero la conquisté. Te siguen los hermanos de la noche. Sí. Pero esos salvajes solo respetan el poder. Y como ya sabemos, la fuerza... es una poderosísima aliada. No. 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 Tú usas la fuerza para ganar poder. Eso va en contra de los principios Jedi. ¡Estos son tiempos oscuros! Nos consumirán si no nos apoyamos... ...motuamente. No necesito tu ayuda. Esa espada la ha ser rota. Dice otra cosa. Has visto algo ahí dentro. ¿Verdad? Algo terrible. Hay muchos lugares así en Dazomir. Únete a mi familia... ...y te enseñaré cómo controlar su poder. Eso me suena, Málicos. Hermana Merrin... ...tú no deberías estar aquí. Durante años... ...dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas. Pero ahora aquí hay uno. Y lo único que quieres es que entre en tu familia. Te dije que lo superarás. ¡Pero no tienes poder para ello, bruja! ¿Poder? Estás loco, Málicos. Dazomir te ha devorado. Y por mi lealtad inmerecida... ...has llevado a los hermanos por el mal camino. No somos Jedi. Lai, las hermanas de la noche. No se vuelven contra los suyos. Somos fieles. Hasta aquí. Tus hermanas han muerto. Sí. Y sus tumbas tardarán. Vámonos. Teoleole. Niña estúpida. ¡No puedes controlar este poder! Vais a aprender... ...que enfrentarse a una hermana de Dazomir. ¡Vais enfrentarse a todas! Colet... ...estó loco. ...señor. ¡Gracias! ¡Tu derrota está asegurada! ¡Sir! ¡Sir! ¡Dile a Chris que ponga en marcha a la Mantis! ¿Qué pasa? Una hermana de la noche. Ha levantado a los muertos. ¡Me persiguen! ¿Cómo lo dices? ¿Y los traes hasta aquí? Capitán, vamos a despegar. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? ¡Tengo brujas muertas por toda la nave! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió lo que hice. Cal... Y ahora está rota. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. ¡No! No, si hubieras sido más fuerte y valiente, si no hubiera escuchado, le habría ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó cuando escapé del Imperio. Cal, trajeron a Tril a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. Era una inquisidora. Algo cedió en mi interior. Y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Durante años, no pude perdonarme lo que había hecho. Entonces me hundí. Por culpa de toda esa ira. E intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Entonces descubrí el holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro. Por seguir adelante. Arriba. No puedo cambiar lo que hice como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado. Pero, Cal, tienes que decidir seguir adelante. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Vas a fabricar una nueva. Copenado. ¡Va! ¡Va! Kali, se te pondrá a prueba. Sí, pero estoy listo. No digo solo aquí. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Y es muy fácil caer en él. Aún te resistes al lado oscuro, después de haberte cerrado a la fuerza. Siempre nos resistiremos. Pero esa es la prueba. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Hacía mucho que no venía por aquí. Como sabrás, muchos Jedi han venido a Ilum a buscar su cristal Kyber. Un momento. Que la fuerza te acompañe. L ecuación. Parátaino. Un momento. Salud. ¿Una espada láser? ¿Aquí? No entiendo. No sé cómo vas a conseguirlo, pero si hay una cosa que he descubierto sobre ti, es que siempre terminas lo que empiezas. ¿Ah, sí? Diría que me apostaría a la vida, pero ya lo he hecho mucho. No eres buen apostador, Gris. Claro, claro, cierto. Pero sigo confiando en lo que apuesto y apostaré todo por ti, Cal. Gracias. A ver si te doy una victoria. Gracias. 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 Gracias.